Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... Oh, pero son topsie, y... Que le pasan con... No, 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 no... Que le pasan con... Que le pasan con... No te pasa con... Quedan los caballeros, y la pelota... Que le pasan con los caballeros, y... ¿Vos vamos a comprar el crudo? No, no, no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Está a la derecha antes? ¡No! ¡Comero! ¡Vamos a arreglarlas! ¡A ver si estamos! ¡Vamos a arreglarlas! ¡Vamos a arreglarlas! ¡Arranca! ¡Yo no comer! ¡Ah! ¡A verga! ¡Alídate! Se quedó la burra Fue en carreras parejeras Donde el potro comenzara Demostró que era ligero Cuando nadie lo esperaba El tolocho allá en el rancho El no que no le llamaba Una carrera importante Hubo en un traque de indiana De Chicago eran caballos Otros venían de Kentucky Un moro prieto de Ohio Y aquel día se encontraba Ya las puertas le cerraron Ay que bonito se siente La gente guarda silencio Se acelera el corazón Se sube la adrenalina Que bonita es la emoción Agustín marcó a su hermano Y el celular contestó La moneda está en el aire